No me pidas que te explique mis motivos de quererte Te quiero como se dice, ya sea por H o por Ebre Cada ocasión la aprovecho, ya sea por H o por Ebre Para expresarte con ellos, de lo que mi alma se alegre Ya sea por H o por Ebre, yo te quiero Aunque la gente comente, yo me atrevo Permite que me sincere, yo te juro Que sea por H o por Ebre, seré tuyo Ya sea por H o por Ebre, me conviene Lo que va con lo que viene, tú lo tienes Sea con besos o sermones, ya sea por H o por Ebre Para que importan razones, si te quiero como quieres Cada ocasión la aprovecho, ya sea por H o por Ebre Para expresarte con ellos, de lo que mi alma se alegre Ya sea por H o por Ebre, yo te quiero Aunque la gente comente, yo me atrevo Permite que me sincere, yo te juro Que sea por H o por Ebre, seré tuyo Ya sea por H o por Ebre, me conviene Lo que va con lo que viene, tú lo tienes Y con ustedes, el tipo Lo 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 Te voy a querer si quieres Ya sea por H o por R No importa si mal me pagas No importa nada me hieres Aunque tengas muy mal genio Te querré como tú quieres Te voy a querer si quieres Ya sea por H o por R Aunque ni caso me hagas Te daré todo mi ofendor Como quiera de quererte Nadie en la vida es perfecto Te voy a querer si quieres Ya sea por H o por R No importa que pongas cara No importa nada me hieres No me importan tus defectos Te querré como tú eres Te voy a querer si quieres Ya sea por H o por R Mira, mira Suéltame Suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Oíme Quiero Lo, yo, era del cielo No importa que dones Lo, yo, era del cielo Lo, yo Lo, yo, yo Quiero Lo, yo,ouses Gracias por ver el video.